El Tribunal Superior Británico dictaminó este jueves que la administración del líder opositor venezolano Juan Guaidó ignora del presidente Nicolás Maduro pueda acceder legalmente a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra. Tras escuchar a las partes, el juez Nagel Tair ha concluido que el gobierno del Reino Unido ha reconocido inequívocamente a Guaidó como presidente interino constitucional del país latinoamericano y es por tanto la Junta del Banco Central de Venezuela nombrada por él la que tiene autoridad sobre las reservas. El magistrado también ha decidido que no es justiciable, es decir, que la Corte no puede someter a examen la legalidad en base al derecho venezolano de los nombramientos a la Junta del Banco Central venezolano realizada por Guaidó que fueron declaradas nulas por el Tribunal Supremo de Caracas.